El es mi padre y mi alegría, mis queridos hermanos, hoy es día martes 19 de marzo del 2019. Felicidades a todos aquellos padres responsables. Hoy es la fiesta de San José. Un padre no es el que da la vida, eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor, nos dice un pensador. La primera lectura la encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4, 5, 12, 14 al 16. Al Salmo 88 vamos a responder, su linaje será perpetuo. La segunda lectura para esta fiesta de San José la encontramos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 4, versículos 13, 16 y 18. El evangelio para este día está tomado según San Mateo, capítulo 1, versículos 16, 18, 21 y 24. Abramos la Biblia y meditemos juntos la palabra de Dios. Hoy surcan en su frente, años que no volverán, su piel se ha marchitado en su largo caminar, de plata su cabello el tiempo lo pintó. Así que a celebrar juntos este día con papá y a decirle un te quiero, un te amo y también perdón por a las veces que te he desobedecido. Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos. Lo más importante en el mundo es la familia y el amor. La familia no es algo importante, lo es todo, mi hermano. Qué lindo es que en este día corras a papá a decir, yo siento orgullo por ti y le agradezco a Dios haberme dado un padre como tú. Un padre responsable, un padre que ha dado todo por mí y quizás ha sido capaz de renunciar a cualquier cosa por cuidarnos. Aunque nunca antes lo hayas hecho, dile tengo que decirte que te quiero, te estimo y siento mucho respeto por ti. Eres mi héroe. Dile también vivo orgulloso de ti y no te cambiaría por ninguno. Porque aunque pudiera pedirle un deseo a un genio y a un mago, pediría a ti como mi papá. Gracias papá. Y no solo para ayudar a traerme al mundo, sino por hacerlo un deseo, amor y cariño. Gracias por tus cuentos, historias, paseos, también por tus regaños, por tus castigos. Pero así me enseñaste a ser un hombre valiente, un hijo valiente. Nunca existió para mí maestro como tú. Gracias papá. Así que abrázalo. Celébralo. Porque él ha estado en las buenas y en las malas. Y tal vez dirá, padre, pero eso es injusto. Papá nos abandonó. También pide perdón. Él es papá. Por lo menos nos dio el privilegio de ser un momento. Papá, aunque sea, ha sido responsable. Pero tú no te lastimes. Perdona. Hoy vemos en la primera lectura a Natán. Un hombre leal, defensor de la adoración pura. Así que lindo mi hermano. Cuántos padres de familia no han sido también leales, defensores y se han mantenido fiel. Porque Natán pelea con David por la que ha cometido adulterio. Quiso tapar la sinvergüenzada que él hizo. Y por eso mató a su esposo de esta muchacha que cometió este error. Pero qué bueno cuando hay alguien que corrige nuestros errores. Vemos en la segunda lectura a Abraham. Hombre lleno de fe. Hombre presente realmente en las dificultades. Se agarró de Dios. Eso deben ser los padres de familia hoy en día. Llenarse de fe. Vemos en el Santo Evangelio a José, humilde carpintero, trabajador. Así que felicidades a todos aquellos hombres trabajadores. Aquellos padres que lo dan todo por una familia. Invitemos a San José a que venga a nuestros hogares. Y también imitemos su actitud. Así que felicidades a todos los padres de familia en este día. Y que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.